A pesar de la sombra de un presunto fraude en las elecciones pasadas, Piero Corbetto y Carmen Velarde fueron ratificados por la Junta Nacional de Justicia. Es un triunfo esbirro del caviaraje. Ellos han querido ir contra el reloj para jugar a la teoría de los hechos consumados. El abogado constitucionalista Wilber Medina asegura que esta decisión desesperada se debe a que el Tribunal Constitucional resolverá la demanda competencial a favor del Congreso. La intención ha sido acelerar las ratificaciones, lo que permite a sectores interesados asegurarse los votos necesarios para las próximas elecciones. Le va a durar poco la alegría porque el Tribunal Constitucional lo va a anular. Y eso no lo digo yo, lo dice la ley. Se ha discutido el día miércoles 9 en Arequipa. Efectivamente, el propio procurador del Poder Judicial reconoce en esa audiencia que si el TC declara fundada la demanda competencial, se declaran nulos todos los actos donde participaron Tello y Vázquez, incluido la ratificación de Corbeto y Velarde. Lo que sí llama la atención es justamente el interés o la celeridad. No es un proceso de amparo o de tutela urgente. Acá hay un debate que obviamente tiene que ser analizado desde los cifreros puntos de vista de las partes. El TC tendría que ser firme e incluir esa disposición en el fallo que emitirá. De lo contrario, anuncian lo peor. Estamos ante un fraude anunciado, anunciado. Entonces, por favor, tenemos dos años y no vamos a pecar de ingenuos algunos que quieran sacar... Yo hago un llamado realmente a las fuerzas democráticas. Pero no tiene sentido que empecemos la fiesta electoral cuando hay una sombra que va a hacer que la voluntad popular sea traicionada como ocurrió cinco años atrás. Esta incertidumbre electoral de autoridades tan cuestionadas y decisiones antojadizas. Se espera un pronto pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución. ¡Gracias!